AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Buenos días queridos amigos, bienvenidos a este programa. El día de hoy, como estamos en esta época de vacaciones, queremos hablar sobre montañismo y todas las opciones que ofrece a los jóvenes la práctica de un deporte. Y para ello hemos querido empezar en esta mañana conversando, más que entrevistando a una persona a la que le queremos mucho. Yo creo que todos los ecuatorianos porque ha demostrado una valentía, un tesón, unas ganas de hacer las cosas. Se trata de Santiago Quinteros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Otra vez, bienvenido Santiago. Muchísimas gracias, muchas gracias. Cuéntanos desde cuándo surge tu pasión por escalar montañas, por el montañismo. Ya no le llamamos alpinismo ni andinismo porque te metes con todas las montañas, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la entrevista, Rosalía. El término pasión es un término que lo utilizo como inicio de una conferencia motivacional que la imparto hace 10 años. Porque estructuralmente el ser humano tiende a secarse por dentro porque se conflictúa en no encontrar este elemento fundamental en la vida. A los 15 años de edad, junto al ingeniero Jacques Bermeo, comencé a practicar montañismo, pero surgió esta pasión por la montaña a los 11 o a los 10 años. Ya querías escalar. Entre los 10 y los 11 años, cuando fui al Ruco Pichincha con mi padre, pero no a subir a la cumbre, sino a las antenas. Porque en esa época se lanzaban los alas delta y vivíamos en la Granda Centeno y aterrizaban en la Mañosca y les veía y decía, yo quiero saber de dónde se lanzan. Entonces fuimos a las antenas de radio y televisión y me llamó la atención que tras las antenas había otra loma, que es del Kundurhuachana. Y tú querías ir allá. Y quería ver qué hay detrás del Kundurhuachana. Y la primera vez que vi el Ruco Pichincha, sentí en mi corazón, se podría decir un despertar espiritual, una fuerza, es como la fuerza del amor. Como cuando uno se enamora de una chica. Y estás loco pensando en ella. Sí, así. Se te acelera el corazón, ¿no? Palpitaciones. Exactamente. Qué lindo. Y este transcurso de siete años, no, de seis años en mi vida hasta que se logre plasmar, fueron de, se podría decir, de mucha angustia porque no... Y búsqueda también, ¿no? No sabía qué hacer, ¿no? Tenía este sueño de ir a la montaña. ¿Quién me lleva? ¿De dónde saco la plata para los equipos? ¿Cómo hago si mis padres no son montañistas, no son guías? ¿A quién acudo? No te estimulaban tampoco. Los paseos familiares no eran subir la montaña. No, absolutamente. Entonces, surgió este apoyo del ingeniero Jacques Bermeo. Ya, claro. Y pues fui invitado al Club Cubillín del Banco Central y comenzamos a salir a la montaña los fines de semana. Ya sabías lo que querías en esa época. Sí. De alguna forma, claro. En esa época encontré la pasión de mi vida y el elemento que transformaría absolutamente mi destino. O sea, me quise volver montañista desde el primer día que salí. ¿Estudiaste? Sí, sí, claro. Estudié, sí, sí. Terminé los estudios en el colegio. ¿El colegio? Y pues me faltaron dos para terminar la licenciatura. Pero no te importaba tener un título. Tú ya tienes el título de montañista y eso es lo que vale. De guía de montaña. De guía de montaña también. Sí, sí. Pero no, no, no terminé esta carrera que fue como un escape para poder ver a qué me dedico porque pensaba que no iba a volver a la montaña. Pensaba que no iba a volver a la montaña. Sí. Estaba en solitario. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Solito? Sí, en solitario. Me dedicaba a esta actividad desde el año 2000 hasta el año 2002, dos años. ¿En la Concagua lo conocías ya antes? Sí, subí en el 98 pero su ruta normal, que es la cara norte. ¿Por qué decidiste hacerla más difícil? La Pared Sur es una ruta vertical de 3.000 metros, que es una de las 10 paredes más grandes del mundo. La ruta más difícil de América, norte, centro y Sudamérica. Y esta escalada fue la cuarta escalada que se hizo a nivel mundial en solitario. Y me costó perder la mitad de ambos pies por congelamiento. Se te congelaron. ¿Qué pasó? ¿No calculaste los tiempos? Bueno. ¿Te quedaste por ahí más tiempo del debido? No, me faltaron 100 dólares para comprarme unas cubrebotas. ¿Qué ocurre? 100 dólares. Y recuerdo que, pues... ¿Con eso no te habría pasado nada? No me hubiera congelado. Claro. No me hubiera congelado con las cubrebotas. Se salvaban los pies. Me tocó ir con unas cubrebotas ambateñas, que eran de nylon, no del material que se llama Gore-Tex, que es totalmente impermeable. Y se me mojaron los pies. Y eso es mortal en... Sí, absolutamente. Y tuve que pasar una noche en la cumbre de la Concagua, cerca de la cumbre, en las inmediaciones de la cumbre. La cumbre tiene 6,962 metros de altura. Pasé a unos 6,940, más o menos. Saliendo de la pared... ¿Y después de eso ya no podías caminar? ¿Te rescataron? No, no. Bajé andando, sí. Pero el tema fue que teníamos un equipo que tenía que dar el soporte logístico. Entonces yo salía por la pared sur y bajaba andando por la ruta normal, pero nos encontrábamos con este equipo. Entonces esa planificación no resultó de esta manera y me tocó pasar una noche a la intemperie, en la cumbre. Y eso fueron las congelaciones, sí. Cuando ya tuviste un diagnóstico, no vamos a hablar de detalles, pero cuando tuviste un diagnóstico tú pensaste, se acabó, no voy a poder hacer montañismo más. Bueno, lo he hecho público, ¿no? Y es mi orgullo en la pérdida de la amputación. La amputación es una lesión que ahora ya se toma en cuenta como la discapacidad. Yo creo que es mi capacidad, sí, lo veo como mi capacidad. Después de muchos años de lidiar con este elemento que era un poco ver que me faltaba una parte de mi cuerpo y socialmente... Y que era vital además para tu trabajo y tu... Claro, obviamente. Y socialmente tener un poco de miedo a los estigmas, ¿no? Porque ya no puedes desenvolverte de la misma forma. Yo me metí en una lucha interna, ¿no? En una lucha interna que viene de la mente. En comenzar a convencerme... A ti mismo. De que no había... Yo nunca me di cuenta cuánto había perdido. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque tuve un bloqueo mental desde el momento en que sufrí la lesión, la amputación. Tengo fotos documentadas. Cuando a mí me amputan los pies, dejan las heridas abiertas. Entonces paso tres meses en una cama de hospital curándolas, ¿no? Con un tratamiento que hicieron que se llama de segunda intención. Esto fue en España. Y siempre agradezco la solidaridad de los ecuatorianos porque mis padres en esa época... No podían financiar una... Absolutamente. De ningún caso. Y pues... Sí, pues ninguna autoridad quiso apoyar. Entonces hicieron una campaña en los medios de comunicación. Para salvarme los pies. Y recolectaron 90 mil euros que costó el tratamiento de nueve meses en Zaragoza, en Más, en la clínica Más. Con un especialista que fue el Ricardo Arregui, un médico, un neurocirujano, pero que practicó el tratamiento de congelaciones. Entonces cuando sufro la lesión, la lesión no solo es cortar. La lesión es una lesión irreversible por tres aspectos. ¿Qué quiero decir con irreversible? Irreversible quiere decir que con el tipo de lesión, la lesión viene acompañada de tres elementos. Primero, no hay prótesis para mi lesión. Segundo, puede preguntársele a cualquier ortopedista. El pie, amputado como yo lo tengo, cae, cuelga. Ya pierdes el equilibrio totalmente. No, no, no. El pie cuelga y hay que amputar bajo rodilla. En ambos pies. Esto no sucedió en mi vida y esto fue un milagro. Un verdadero milagro. No sé por qué no sucedió. Pero muchos protesistas, expertos norteamericanos, alemanes, me dijeron que es muy raro que mi pie no haya caído. Porque no tenía la musculatura para sostenerlo. Claro, para sostenerlo. Para plantar. Otro es que yo tengo una capa de piel de un milímetro que me sacaron de las ingles. Un milímetro. Y con eso cubrieron la carne al rojo vivo. ¿Qué estaba allí? Entonces, con una piel, imagínense, el pie va compuesto de músculos, tendones, piel, colchón, grasa. Yo no tengo nada de eso. Yo tengo una piel que es, no le puedo describir, es una piel de un milímetro. De un milímetro, sí, claro. Y lo tercero es que mi pie quedó con una lesión que decían que era irreversible y he leído mucho sobre el tema. Se llama neuromas. Son unas bolsas de nervios inflamados que tienden a tener una hipersensibilidad. Hipersensibilidad quiere decir que con la mano usted se topa, grita. Entonces, estuve cuatro años y medio con esta hipersensibilidad y en base a tratamientos, en base a buscar ayuda. No es psicológica. Una actitud mental, yo diría. Y entrenamiento también. Descubrí a Louise Hay. Louise Hay es una norteamericana que escribió el bestseller Usted puede sanar su vida, en donde ella dice que emocionalmente todo lo que sentimos, pensamos y nos lleva a actuar, va creando nuestras enfermedades. Y comencé a escuchar los audios de Louise Hay, leí el libro, hacer las prácticas. Y otro milagro en mi vida es que se desensibilizó estos neuromas, desaparecieron. Y eso creas tu prótesis adecuada, ¿no es cierto? Que te permite caminar y subir y escalar. Y escalar. Es fantástico. Las prótesis fueron un estudio de tres años. Las prótesis son un invento, pero no para la montaña. ¿Cuál es el invento? Las prótesis son estos plásticos que tienen una fibra de carbono aquí, pero había que hacerles tan exactamente para probar que ingresen en la bota de alta montaña. La bota de alta montaña son dos botas. Es un botín interno, ¿sí? De poliuretano. O sea, no era para zapato común y corriente, sino para botas de montaña. Para una bota de alta montaña, de los Himalayas. Y después de tres años de intentos, de prácticas, de... ¿Tenías alguna ayuda? Alguien que te... Bueno, Winston Bobasio fue el prótesista venezolano que en tres años logró hacer el modelo. Pero este modelo, mi estimada Rosalía, no es para subir ocho miles, no está probado para hacer actividad deportiva. Fue un prototipo que en el año 2007 lo probamos. No sabíamos qué iba a pasar. Funcionó. Y nos lanzamos al ruedo. Tal vez me volvía a congelar. Tal vez la piel esta explotaba y yo me quedaba arriba y no podía bajar. Nunca... Y esto es muy interesante porque con toda esta paradoja y este miedo que muchas veces nos inunda y nos magnetiza y nos controla, por eso es que es muy práctico decir nosotros somos los creadores de todo lo que vivimos. Jamás tuve un pensamiento de funcionará, no funcionará. Jamás pensé si los pies resistirán. Simplemente me lancé. Te lanzaste. En el año 2007 viajamos después de cinco años al Broad Peak, que es una montaña en Pakistán que tiene ocho mil cuarenta y siete metros. Otra vez a aprender a hacer montañismo. No, no, ya venía cinco años practicando. Hacías un entrenamiento. Sí, cinco años practicando sin prótesis y un año con las prótesis. El 2006 hicieron el primer prototipo, estuve un año entrenando con las prótesis y el 2007 subimos a la cima de este ocho mil. Fueron veintitrés horas de ejercicio continuo. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, al llegar a la cumbre fue un sentimiento que nunca olvidaré. Era el sueño de toda mi vida. Muchas veces nosotros no tenemos planeado cómo le pedimos al universo. Yo nunca le dije al universo, quiero llegar a mi primer ocho mil completo, sin dolores. Claro, porque ni se te imaginaba, eso me te pasaba por la cabeza. Y llegué en este año 2007 con treinta y tres años. Realmente fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva. Atrás mío estaba el K2, que es la montaña considerada la más difícil del mundo. ¿Y ahí hiciste tus ocho? Son catorce ocho miles. He estado en la cumbre de ocho. ¿De ocho, ya? Y me faltan seis. ¿Y vas a hacerlos? Sí, no sé si los catorce, no, ¿por qué digo no sé? Porque si en el transcurso del proyecto mi esposa se embaraza, el proyecto se suspende. Tampoco es estar muy de acuerdo con que el proyecto continúe a estas alturas de la vida. Me ha apoyado incondicionalmente. ¿Será ya una resolución familiar de continuar con este? El próximo año vamos, volvemos, estamos viendo, todavía dependemos de los auspiciantes. Entonces continúo con Chevrolet y Salud. Y en el nuevo gobierno no me... Bueno, ahora habrá que ver crocs, ¿no? Para que te ayude con él. Sí, en el nuevo gobierno no he ido todavía al Ministerio del Deporte para ver si recibimos del apoyo. Bueno, espero que nos estén oyendo y que sepan que tienen que apoyarte. Sí. Yo creo, Santiago, que tú nos estás dando una demostración de valentía, de espíritu positivo, de salir adelante a pesar de todas las situaciones. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que puede quedar para los jóvenes. Me gustaría que ya en las palabras finales les digas a los chicos algo que tú sientes y que les pueda ayudar a ellos a cumplir sus sueños. No solamente de subir una montaña, sino de hacer cosas en la vida. Bueno, socialmente estamos dispuestos a apoyarles a los chicos. Hay que preguntarse esto. ¿Qué estamos dejando planetariamente a los jóvenes? Culturalmente, ¿qué les estamos entregando a los jóvenes? ¿Les escuchamos como adultos? ¿Nos importa? ¿Nos responsabilizamos como padres de ser padres, de acompañar? ¿Les damos amor? Esta es una pregunta que hay que hacerles. Y yo pienso que hay que hacerse como joven. Yo me siento joven. Tengo 42 años, pero me siento más joven que la edad. Y pienso que los chicos tienen que encontrar tres elementos fundamentales. Lo uno es la pasión. Sin pasión estamos predestinados a que controlen nuestra vida. A que nos digan qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. ¿Cuál es el segundo elemento, además de la pasión? El segundo elemento es la confianza en sí mismo. Si no nos amamos a nosotros mismos. O sea, si yo no me amaría a nosotros mismos, yo estuviera encerrado en mi casa. ¿Y el tercer elemento? El tercer elemento es la divinidad. Pensar en un ser supremo. ¿Y qué es la divinidad? La divinidad está dentro de nosotros. Tenemos que rescatar esta... No es una creencia, esta verificación. Tenemos que verificar que esta conexión que se puede hacer con el campo cuántico a través... Esto se logra a través de la meditación existe. Y nosotros podemos cambiar toda nuestra perspectiva de vida, toda nuestra forma de vida, desde comenzar a hacer este contacto con nuestra propia divinidad que está dentro de nosotros. Esto lo abre el Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza es un científico PhD que estudiaba 30 años del cerebro. Y estuvimos en el taller avanzado en México con él. Él tiene el libro El Placebo Eres Tú. Y él demuestra por primera vez, alguien demuestra científicamente que esto existe. Maravilloso. Santiago, nos quedamos con eso. Con autoestima, pasión, divinidad. Todo tiene que ver de alguna forma con la mente y nuestras fortalezas. Gracias. Muchísimas gracias. Santiago Quinteros y con ustedes, queridos amigos. Regresamos luego de una pausa.